El campo de fútbol de hierba artificial comienza a tomar forma en el área recreativa de Oaguillón, en la Rúa. A media tarde de ayer podía verse la mitad del antiguo terreno de tierra cubierta por material sintético. Una vez completadas las dimensiones del recinto, se esparcirá una capa de otro material sobre el campo, que permitirá disputar sobre ella los encuentros.